Mariano Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien. ¿Cómo se llama tu personaje en Jaque? Bueno, mi personaje en Jaque se llama Benjamín. Él es una persona... ¿Está en pareja con? Liberal, está en pareja con Milena. ¿Con Miguela? Con Milena, sí. ¿Y cuánto hace que están juntos? Estamos juntos hace un par de años, nos conocimos en Brasil. Ella es de Brasil, nos conocimos en unas vacaciones allá y vuelvo bien. Ella te siguió a Argentina. Ella me siguió a Argentina, sí. ¿Y el rol que cumple Benjamín? Bueno, Benjamín es una persona liberal. Él vive todas sus relaciones, ya sean de amistad o de pareja, de una forma extrema. Él no confunde lo que serían los lazos con la sexualidad, por ejemplo. Él vive su sexualidad de una forma liberal. Es un personaje muy intenso. Es un personaje muy intenso, pero él oculta dentro suyo un problema que lo afecta. ¿Algún tipo de trastorno? Un trastorno que lo afecta, que se debe a satisfacer sus necesidades, sus impulsos sexuales. ¿Y dentro de lo liberal qué es? ¿Es un amor liberal? ¿Es Swinger? ¿Qué es? Claro. Bueno, él obviamente trata de pilotear esta situación, lo que a él le pasa por dentro, a través de las relaciones Swinger. ¿Tiene una hipersexualidad desarrollada? Él tiene un trastorno de hipersexualidad. Ah. Que, bueno, obviamente él trata de manejarlo por ese lado, con una actitud histriónica. Él busca llamar la atención, ¿sí? Básicamente por una fragilidad emocional que lo oculta, con el miedo de no ser aceptado, quedarse solo e incomprendido. O sea que él busca, en el sexo encuentra el, digamos, el remedio, la cura para no sentir la soledad. En realidad él lo que busca con el sexo es satisfacer sus impulsos, que no puede dominar. Ajá. Entonces debe, a través de este trastorno que él sufre, producto de una perturbación muy marcada que él tuvo de chico. Que nos enteraremos mirándola ahora. Exactamente. Bien. Cuando te convocaron, leíste el guión. ¿Qué sentiste? Bueno, lo primero que pensé, ni bien leí el guión, dije yo tengo que hacer esto, necesito hacer esto. Porque prácticamente es un personaje que me pareció un desafío para mí. Me pareció un desafío desde el punto de que es bastante opuesto a lo que es mi personalidad y mis creencias y me pareció un desafío totalmente poder construir un personaje así, investigar sobre las cosas que a él le pasan. Y bueno, obviamente me gustó la dinámica sobre todo de la obra porque transcurre en un tiempo real, ¿sí? En el cual hay dos campanas de una misma realidad sobre los conflictos que van aflorando entre cada pareja, no solamente sobre el personaje. ¿Vos estás seguro entonces lo viviste antes que la gente, antes que el público? Porque vos viviste la experiencia al construir el personaje de ya ponerte en el lugar de otro, como le va a pasar a toda la gente que lo esté mirando. Exactamente. O sea, vos lo viviste en este proceso de ensayo. Totalmente. Tuviste que ponerte en la piel de otra persona que vos entendés más o menos lo que le puede llegar a pasar al público, lo que va a transmitir esta obra. Exactamente, sí. Yo creo que el público se va a ver reflejado en cada una de nuestras historias, en mayor o menor medida, se van a ver reflejados una parte de ellos mismos. Más acompañado de otras parejas que también plantean otras crisis. Exactamente. En cada pareja yo creo que el público va a ver algo de su vida cotidiana, de sus conflictos. Son distintas parejas y bueno, todas tienen un conflicto distinto, con miradas. Igual a vos te tocó una muy, no muy fácil. No quiero decir difícil, pero una no muy fácil que es el tema de la sexualidad, algo que hoy en día está... Me tocó el desafío, yo creo que un desafío muy importante para mí, sobre todo para mí, me resultó un desafío muy importante. Bueno, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Que sigas bien. Gracias. 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 Gracias.